Hola a todos, yo soy María Antonieta Zulas y soy la maestra de Arte de la Academia Michelangelo. Y los quiero invitar a las conferencias del primer congreso de la Academia, donde se tratarán muchos temas que les permitirán conocer mejor la cultura de mi país, Italia. Yo en lo personal le hablaré de las artes plásticas y veremos como esto es un instrumento para conocer no solo un artista, un cuadro, sino también la historia y la cultura de mi país. Las artes plásticas son la expresión de un determinado momento histórico, de una evolución y la expresión que un artista le da a ese momento. Naturalmente para conocer a fondo un país y su expresión artística es muy importante conocer también el idioma. El idioma también atravesa una evolución debida a su historia, a las conquistas que hizo, a las ocupaciones que tuvo que soportar, o al clima o al temperamento de su gente. Gracias, los espero el día 22 y 23 en el primer congreso de Lingua y Cultura Italiana, Sí, Barrio Italiano. Gracias. 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 Gracias.